Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos a este genial inicio de un Super Fight El primer Super Fight de 5 que nos han proporcionado StarCast TV Cruiser de StarCast TV Nos ha proporcionado 5 enfrentamientos de Super Fight Este es el primero y cada Super Fight son 9 partidas Así que tenemos más de 40 y algo partidas consecutivas No es un Best of 9, no es un Best of 7 Son 9 partidas si o si consecutivas una tras otra Así que esto tranquilamente podría quedar como que un 9-0, 8-1, 7-2 y así sucesivamente Hoy vamos a empezar con el Versus de StarCast Vamos a estar grabando partida tras partida, mapa tras mapa Son 9 mapas y aquí está en pantalla como verán el orden en el que se van a ir transmitiendo por acá las partidas Vamos a arrancar primero en Nemesis 1.1 Iremos así sucesivamente a Allegro, Herbert Grish, Dark Origin, Polipoy, Retro, Gladiator, Neo Silverfield y Bear Mirror Estos Super Fight son inéditos así que le agradecemos mucho a Cruiser StarCast TV por proporcionarnos Y darnos por acá el beneficio de comentar estas geniales partidas por aquí en el canal de YouTube Así que bueno, vamos a arrancar en este primer round, round número 1 Arrancamos en Nemesis así que arrancamos el primer enfrentamiento de la siguiente manera Vamos a presentar entonces de esta forma, abajo a la derecha cerca a las 5 en punto de color café al jugador Terran Ampol Versus arriba a la izquierda cerca a las 11 en punto de color turquesa Ahora tenemos al jugador Protos, conocidísimo Protos, eh, Stork Vamos por el primer enfrentamiento Deben jugar sí o sí los 9 versus, eh, sí o sí se van a jugar los 9 mapas Así que vamos a ver qué tal queda por el marcador Vayan haciendo sus apuestas y vayan comentando por ahí Qué tal les parece, cómo va, cómo creen que vaya a quedar estos 9 versus Que la verdad, eh, Stork tranquilamente podría ganar estos 9-0 Pero no olvidemos que ya es un Proto Que ya la edad en cierta manera, el tiempo que lleva jugando Pues al día de hoy no es como que es de los Protos más fuertes Tiene mucha experiencia, demasiada experiencia Pero cuidado porque muchas veces ya eso al día de hoy Pues quizás no sea lo suficiente para ganar de ciertas partidas a Ampol Así que vamos a ver qué demanda en estos enfrentamientos Más la experiencia o más la novedad que podría traer nuestro amigo Ampol Vamos a subirle un poquito más de... un poquito más de volumen Creo que está ahí bien Me avisan si la música del... la música o el juego Por ahí sí le podemos subir algo Parece que por ahora todo estaría bien Vamos a ver entonces si el versus queda favor al Protos Estamos en Nemesis, eh Bien, por ahora Stork no sale a scautear A ver, a ver Ahí está, ya me estaba esperando cuánto más Algunos Protos al día de hoy De hecho ya ni siquiera deciden scautear Pero vamos a ver si ahora pues tiene cierta fortuna De saber que va a preparar Ampol Recordemos que este es el mapa donde pues aquí en los laterales Se puede romper los asimiladores O como que netamente solo romper los regs para dar paso Y luego romper asimiladores y tener bases un poco más seguras Por esos lugares O ya directamente encerrar al enemigo Hemos visto estrategias en la KCM Challenge Donde pues un player terminó por encerrar a su enemigo Derrumbando por aquí los asimiladores Cortando camino Y que de esa manera no tenga alternativa más que salir por Bueno, si es salida por tierra Que sea este la única salida Entonces son estrategias que ya veremos Si utilizan o no Ya también, por cierto, por parte del Protos A Stork lo conocemos mucho por el tema de jugar No siempre, pero le gusta jugar con Carrier Contra Terra Es más, ahora de último 2024 He visto un versus de Stork contra Creo que era Barrax, me parece Le jugó con No, era Lites Le jugó con Carrier Sí, pues bueno Saludos ¿Cómo estamos, nervosa? ¿Cómo estamos, KB? Muy buenas noches Saludos, buenas noches Tenemos la sonda de Stork Llegando a la base del jugador Terran No parece que le haya querido ir a buscar Sabe que se puede Se puede escapar por ese lugar la sonda Tranquilamente Y el que el Marine pues Netamente haya dejado por aquí La entrada libre Lo está Scouteando bien, eh Stork lo está Scouteando bien ahí a Ample Lamentablemente el Terran Ha ido por un N-Scout Primera en la base de Laguna Bajó en Diagonal Y bueno, lamentablemente No encontró a Stork de Primera Por lo cual Pues se va a tener que preparar Contra un Dragón Que no sabe todavía que va a llegar Y bueno, me espero que pudiese hacer Un poco más de Marines Se ha quedado con solo 3 Normalmente cuando el Terran No encuentra así de rápido al Protoss Pues se estila a preparar Un poco más de Marines Vemos que tiene solo Un que otro Vulture A ver si esto es suficiente Creería que sí, eh Si todas las unidades le hacen Focus Podría Podría ser necesario Quizás Solo un Bunker creo, eh Quizás solo un Bunker Podría ser necesario Vamos a ver Porque está metiendo Bastante M3 Acaba de llevar el Vulture Por cierto Pensé que no lo iba No lo iba a perder Porque la CB estaba cerca Para reparar Pero no Cuidado porque más Podría perder el Protoss Si cae ese Dragón Tenemos Robotics Facility Con Nexus Para Stork Mientras que para Ampult Pues Bueno, el caso ya Con ese Bunker Vamos a ver Si luego el Protoss Pues tiende a A ir por unidades Carriers En este mapa La verdad que pinta muy bien Ahí parece que quiere hacer El truco Colocando un Pylon Para pasar por encima De los Zerg A ver si lo consigue Honestamente deja la sonda Por ahí también No vendría mal El Ternan Que termina por encerrar O por cerrar Gran parte de la entrada De la base natural Sale ese Vulture Pero parece que lo van a interceptar bien O no Cuidado porque Uff Pensé que no Pensé que no lo iba a llegar a eliminar Pero ese es el último disparo Del dragón Alcanzó a eliminarlo Falta un segundo Falta un segundo a CB Cuidado porque falta un segundo a CB Ahí para Ampul Tienen que reparar Con un segundo a CB Ahí sale el segundo Bien Por la parte superior Transfer para el jugador Protoss Y Shadow Instantáneamente Pensé que iba a ir Por lo clásico De un Observer Pero bueno Stork Que sabe lo que hace Primer dragón a la baja Y un Marine Que No debía esperar No debía esperar Que cae ese Ese Marine Pero Bueno ya tenemos salida Con tanques Por esta truco Engineering Bay Para el tema de las torretas Y hasta el momento El Terran no salió Pero para nada Solo con a la CB Scouting Y hace un momento Pero luego de eso Más nada Los Vulture Que planeaban salir De la base del Terran Pues han caído Ahí se le van a los Marines Para atacar un poquito de daño Sabe el Searstein también Pero 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 El problema A veces es que no tiene más Solo un tanque Un Vulture Parece que le quiere dar Nada más la salida Al Vulture A ver si con ello Colocando un par de minas Molesta más a Stork Bastante rentable De la salida Para el Protoss Tenemos Trabajadores extra Juego con River Y por parte del jugador Terran Pues a ver Si con esos Vulture Algo puede ir a ver Aquí Yo me esperaría Que Pues ingresar Por aquí No va a ser una alternativa Directa O sea Lo puedes intentar Pero vamos Es que Para el nivel En el que está Stork Que se deje la entrada No No es nada No va a ser nada Nada simple Para el Terran Encontrar la entrada Libre del Del Protoss Así Tenemos 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 un Armory Girando con el Daniel Más uno Bastante rápido Para el jugador Eterna Dentro de lo que cabe Claro está Están rompiendo Los Air Egg Por la izquierda Aparentemente El jugador Ample Querría ingresar Desde aquí Vamos a ver Si con ello Pues colocarle una mina Debería ser Una mina Aquí en el medio Para que el Nexus No se pueda transposicionar Aunque ya hemos visto Que Stork Está colocando el Nexus A las dos en punto Y ya con eso Tiene una tercera Muy viega Segurada Engineering Bay Que estaba flotando Por la parte De las seis en punto Ha visto el Proof Pero no hay más nada Por ahora Llega el Shuttle Por la derecha Ojito Porque bueno Una sola torreta No va a bastar Y el Terran Todavía no tiene El modo Asedio Cuidado porque No hay Sears Mode Todavía Llega el Sharan Un Dragún Más un River El River Va a ser Un montón de desastre A ver como pega El bombazo Se embarca al River Pega el bombazo Contra el Sears Tank Y un Dragún Por un Tank Que es un buen Troid Para este Buen 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 Troid Para el Protoss Cuidado Uy la cansa Incluso a eliminar Por ahí de gratis El A la CB Que estaba intentando Construir el Turrent El River No ha conseguido Eliminar más trabajadores Pero sinceramente Ha llegado a ser Una molestia Porque el Terran Ha perdido dos tanques Y además Pues que Bueno No tiene Esa torreta Por ahí construida Agréguenle que Todavía el Shadow Sigue siendo un inconveniente Para el jugador Terran Por la parte superior Tenemos un Dragún Que está rompiendo Por ahí los Rai Para darle paso A unidades de refuerzo El de Observer De Store Que se infiltra De manera impecable A la base del Terran Y con esto Contabilizar Cuántas Factories Tiene O va preparando Ya el jugador El jugador Ampul Vienen por acá Los Vultures Está rompiendo Bueno Se está abriendo paso Por la izquierda Ojito Porque Creo que ahí No lo alcanza a ver No lo alcanza a ver Sabe que se está rompiendo Esto Pero bueno Hay que tener Mucho Tino Y estar atento Muy atento Al sonido del juego Para escuchar ahí Los disparos Y bueno Llevar unidades Inmediatamente Para poder evitar Pues Que este Mini Rambai Haga un poco más de problemas Hay que buscar también Luego si el Si el transporte Protoss Regresa a la base A la base Terran Si tenemos un Juego con Shadow Dome de River Podría ser el caso También Ayudaría bastante El sonido del juego Hice un poco por acá Vamos a A ver Vamos a agregar Un poquito Ah Le había reducido Bastante por acá Ok Ahí ya se debería Estar escuchando Más de lo de Quizás se debería Estar escuchando Más de lo de video Ya luego vamos a ver Si hay que bajarle Saludos Tinky ¿Cómo estamos? Tenemos Avance de dragones Por la izquierda Aquí Ample De cierta manera Le ha hecho un favor Ahí a A Stork Abriéndole el paso Por la Por la izquierda Y ahí tiene gratis Pues otra base A dirección de las nueve Tenemos efectivamente Shadow Dome de River A ver cuánto daño Consigue por parte De Ample Pues bueno Se está listando Un ataque O quizás una salida Daño más uno Con tercera Para el Terran Le vendría espectacular Ahora sabiendo Que el Protoss Se sigue expandiendo Y va a seguir Haciéndolo Puesto que no tiene Inconvenientes Dado que el Terran No le estaba presentando Ningún problema Y sería buena opción De Ample Salir con ese daño Más uno Con una tercera base Y la verdad Me agradaría bastante Parece que sí Tiene dirección ACV Por aquí Se empieza a construir Torretas Una base A las seis en punto La base de las tres Una base adicional Es lo que le vendría bien A Ample Por parte de Stor Bueno Ya vemos que se sigue Se sigue armando Con todo Cuidado porque acaba de ver Este par de tanques Bastante vulnerables Viene el Goliath Parece que no tiene Mejora de rango todavía Pero se acerca demasiado No ha apuntado Contra el Shadow Netamente es contra la River Y va por una Pero le faltó El segundo Le faltó el segundo River Faltó el segundo Pensé que iba a apuntar Directamente al Shadow Para dejarlo Sin transporte Al River Del jugador Protoss Pero no Se quiso llevar Las dos River Apuntó a la que estaba Más débil Y eso es difícil Cuidado porque Acaba de perder Dos Vulture Stor Eleva rápido Pierde un tercer Vulture Pero la River se salva Stor retrocede Aunque bueno Ya está mandando Unidades de refuerzo De Dragones Comienza a lanzar Scans por la parte superior Sabe que tiene que estar Muy atento A las jugadas de Stor Es un Protoss Que en la mínima Te puede transicionar Directamente a Carriers Algo que sería Bastante fuerte En este mapa Vamos a ver Ample sale a matar Directamente No tiene construcción Ni una mínima Ni un ápice De construcción De Command Center Quiere ir a matar Base directamente de Stor El Protoss Tiene que estar Preparando ya Una respectiva defensa Esperaría que Vulture Se ingresara A la base del Protoss Y ya para ello Stor Pues lo sabe Ha preparado Callones de Fotones Para poder evitar Que ingresen En esos Vulture Aunque ya mira Lo estratégico Rompió este asimilador Hace rato Para que las unidades Terrans Al futuro no puedan pasar Así que bueno Ample tendrá que ir Por otro camino Vamos a ver Vamos a ver si Ya lo encuentran Son 115 Polación Terran Contra 155 De Stor Que netamente Es Dragun Celot Y bueno Por aquí El juego adicional Con Bombing Vamos a ver Si el Triple Shadow Que se está marcando Stor Es suficiente Porque por ahora Ha avanzado Casi sin problemas Cuidado porque ahí Pierde uno que otro Dragun Está ganando Muy buen terreno Ample Solo que en tema De números Es donde Está sacando Bastante partida El Protoss A ver si luego También Stor No se manda De todo Una más click Y esto va a reventar El Terran Con uno Uno Ojo Se va a mandar Con todo Hablando de Cuidado porque Lo rodea bastante bien Desembarca por ahí Esa Uh Minasa Gran daño Que se acaba de comer Esa celda Tanqueando muchísimo Por la derecha Las unidades Terran No va a aguantar Esto Se queda con Dos Tres Cinco Tanques 89 El Protoss También ha perdido Lo propio Pero vamos Es que esta era El Army del Terran No tiene tercera base De hecho Cuidado por ahí Rear 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 Uh No la alcanzó A salvar A la River Pero ese es todo El Army del Terran Es decir Pierde esto Y Stor Va a ir a contraatacar Si no es que igual Ya tiene ahora La base de la izquierda Cuidado porque tenemos Un solo Bombing por la izquierda Que es Goliath Muy bien Focus No tiene antiaero Más que tan solo La torreta Así que le da más libertad De cierta manera Que Stor Movilice El juego con Shadow Y bueno Esperemos que más Slot Bombing Estamos creando Dos Cuatro Seis Ocho Diez Getways Buena producción Para el Protos Mientras que para el Terran Se mantiene a seis Factories Está trayendo ya Juego aéreo Con Dropshim Tal parece que quiere Si o si ejecutar Un ataque A la base de las dos En punto A ver si A ver si llega Tenemos un dragón Rompiendo Asimilado por la izquierda El juego por la derecha Bien jugado De parte de Stor De Hound Pylon Ya no es la sola A las seis A las trece En punto Para bloquear Command Center Está impidiendo Que Ample Esté comprando bases Y si Es quizás Hasta el punto De lo más fuerte Que está haciendo Stor Pero cuidado Porque el combate No me agrada mucho Que el Terran Se siga acercando Avanzan las unidades Terran Se lanzan por ahí Los solos Con mejora velocidad Aunque no consigue Mucho que digamos El Terran El Terran casi que sigue En pie En la entrada Por otro lado Tenemos una invasión De parte de Ample Cuidado Porque se colocó Ambinas Bastante comprometedoras A veces que las ha desactivado Dos o tres O si no es que no han terminado Por hacer mucho daño Que digamos Se llama el Shadow Con el River Apunta muy bien Apúntele bien Señora Y el Scarabs Dos, tres bajas No ha hecho mucho daño Desembarca por la parte inferior Cuidado porque tenemos una torreta Para poder proteger Cae el Shadow Pero el River Se combina Tiene que pegar un buen bombazo Esperamos un buen Scarabs Dos, tres, cuatro, cinco bajas Me parece Cae ya finalmente el River Por la parte superior Queriendo salir con Dark Temprance Store Pero tenemos buena construcción De torretas Para el jugador Terran Se rompe el Pylon Para darle mejor salida A las unidades protos Por la parte inferior En la base natural Quedaba una que otra molestia Con Dragon Celot Siendo sincero Lo más importante Lo que hacía más daño Era el River Estas unidades molestaron un poco Pero no lo suficiente El Terran sigue avanzando Por la parte superior Store tiene que hacer algo ya En números No está subiendo muy bien Que digamos El jugador de protos El Terran Le está saliendo contraatacar Pero muy bien Estamos hablando En protos catorce y medio Tenemos por acá Este drop Que finalmente Terminó por ejecutar El jugador de Terran Llevando un dropship Un tanque Y me parece que eran dos bultures Aparentemente No llegaron a hacer Más daño Bueno El Nexus se ha mantenido en pie Quizás alguna Que otra baja de trabajadores Que bueno Para los cincuenta que tiene Creo que es un buen número Para Store por ahora Pero se tiene que sacar esto De encima Tienen que sacar Este ataque Terran Que ya está mucho tiempo Ya se ha ido avanzando Muy bien Cuidado Por ahí la mina Lamentablemente No terminan por hacer Un buen mind drag Para el jugador Protos contra el Terran Edivinando los tanques Cada high temp La raivoría Tiene la tormentación Y cae Se demoró Se demoró En lanzar el Sturr El otro que quiso Ya estuvo a punto De ejecutar la animación De lanzar la tormenta Súnica Pero finalmente Ha caído Ojito El Protos Tiene ahora Así que un problema Encima tremendo Y es que el Nexus Ya tiene unas 4 bases Pensé que iba a detenerlo Hace rato Pero se le está yendo La patia a las manos Cuidado porque Ha habido un transfer De emergencia A la base De las 9 en punto Debido a que Esta base Está a punto de caer No parece que Sturr tenga muchos planes De querer salvar esto Tenemos un Shadow Con 4 high temp Parece que podría Ejecutar un Sturr Dañaría la economía De Ampul Pero Sturr No lo va a quitar De encima Son unidades Terrans Con 2-1 Por parte de Sturr Solo con el daño El más uno Vamos a ver si este Sturr Merece más que la pena Porque este Terran Nadie lo va a sacar De aquí encima La primera partida Vamos a ver Si ese Sturr Se ejecuta Finalmente Está por aquí El Shadow Esperando las órdenes Para ir a dropear En la base natural Las unidades Protas Ya se han Replegado Netamente Tenemos Si Sturr Por la parte inferior 35 trabajadores Lo dejan a 26 9 bajas Que no está nada mal Pero Se tienen que quitar Esto de encima Como del lugar Este ataque está durísimo Este avance eterno Está durísimo Mal ahí La salida De un Dark Templar Finalmente Sturr Parece que se está mudando De base De cierta manera Va a olvidar Esta Lo que era La base De la 1 en punto Y se va a trasladar A la base Perdón De las 11 A la 1 en punto Vamos a ver Si esta estrategia Merita Porque igual El Terran Está rompiendo Esto Yo me sigo esperando En que momento Ampul Quiere Querrá salir A comprar Una base Porque Bueno Sigue a dos expansiones Nada más Sigue a dos bases La main Y la natural Se ha caído Shattered Por la izquierda Terminan por interceptar Mal Caen dragones Que están defendiendo Por acá Las gateway De Sturr Salen un par De Dark Templar Porque no ha tenido Tanta detección Necesitan lanzar Rápidamente A las camp Tenemos el juego Con doble Tank En la parte inferior Queriendo hacer daño Nada más En las 9 en punto Pero no lo pudo hacer Finalmente Sturr defiende Parece que va a dejar Vendida la principal O lo que era La principal Del jugador De Protoss Bueno Ha perdido dos Ha perdido la base natural Va a perder la base principal Y bueno A ver si amerita Por ahora Tal parece que A la larga Si Sturr Va a tener muy buenas chances De aquello Ya que Ampul No tiene expansión Cuidado porque parece Que se ha dado cuenta Se ha dado cuenta De la Expa Finalmente Arriba a la derecha Están me dando unidades Ahí a escotear Cuidado porque Se ha dado un High Templar Muy buena Estormenta Sónica Para cometerse Par de tanques Sale a otro Templar Muy buena No contra los tanques Lo hizo contra Los Evultors Tenemos Droma La base de las dos En puntos Sigue recibiendo daño Sturr Pero la principal De un en punto Viene a ser ahora Lo más importante Para el Protoss Cuidado porque Esos trabajadores Al menos tendrían que Darse el lujo De escapar Aunque ya por aquí Hay unidades Terrens Cuidado No llegó a desembarcar Ese doble High Templar Sturr sigue perdiendo Bases Ya no tan solo La natural La principal Ahora la base De las dos En punto Falta nada más Que le ataquen La base De las nueve Y va a perder Otra base más Increíble el juego Que está consiguiendo Y lo que está hasta ahora Sucediendo por parte De Ampon Lo que está Llegando a conseguir En la partida Son las dos bases Y este es un juego Bastante Bastante económico Por parte del Terrens En el sentido De que no tiene Más minerales Ahora ni siquiera Está reponiendo Trabajadores Para el Terrens Salen las unidades Protoss Ojito porque Buen focos Hay de parte De Sturr Bajándose los tanques Las unidades Que bueno Terminan por hacer Más daño Por parte De Ampon Se han lanzado Scam por la izquierda Parece que tiene planes También de ir a atacar Por allí Como verán Las unidades Terrens No son muchas Así que son unidades Contadísimas Al 100% Con solo 87 De población No tiene más Tiene un basal Sabe que la detección Permanente Es lo mejor Y un beso Se han podido Traer un beso Ojito porque son unidades Que cuestan bastante Bastante gas Tenemos un tanque Double Throw Por la parte inferior A ver Va a pegar A los tanques Bien Lo se lleva rápidamente Por ahí Ampon Cae el Nexus De las dos en punto El Terrens Sigue atacando Ahora sí que Fuertemente la base La una en punto Y Sturr Tenía una partida Muy bien En su En las manos Tenía la victoria Prácticamente en el bolsillo Pero se le está yendo Ya no tan solo Las bases Se le está yendo La partida Al completo Cae por ahí El detector Los tanques avanzan He de reconocer Que Ampon Está protegiendo bien Las unidades Pero tiene que Tiene que terminar De matar al Protoss Como no tiene tercera base Tiene que matar al Protoss Como esto Incluso Bueno Es que utilizar Defense de Matrix Hasta eso es imprescindible Van a romper Las últimas estructuras Por aquí Y tiene que matar A Sturr Sin por sin No hay No hay alternativa Para el Terrens No tiene plan B Parece que tiene El objetivo Es romper ese Pylons Contra el Command Center A la 6 en punto Bueno Le va a ir mucho mejor A Ampul Los otros que se lanzan Contra ese Contra ese tanque Que tenía la defensa De Matrix Pero bueno Falta Bien ahí Quitando el tanque Para que Splash No le termine Por matar su propia unidad Solo tiene 3 tanques Y como la está sufriendo Sturr La está sufriendo Pero muy muy mal Esas mejoras al 2-1 Son pero de lo mejor Está construyendo Un Command Center A la 6 en punto Pensé que iba a elevar A incluso El Command Center De la principal Para no invertir 400 de minerales Pero tal parece Que puede darse Entre comillas Ese lujo Se lanza un scan Por parte de Ampul Sabe que Sturr Que está Pero totalmente Acorralado Si trae el Shared Ahí un par de goliats Ahí que le van a hacer Focus Eleva a los Elot Lo salva Ráptidamente Sturr sigue corriendo De cierta manera Porque está comprando Ahora la principal De la 7 en punto Pero vamos Que un ataque De Sturr Y esa base Adiós Pueden slot bombing Por parte del Cuidado porque el Shared Ya no queda mucho Punto a vida Para poder proteger Y a los refuerzos Vulto por la parte inferior Bien salvado Ese tanque Sturr Hasta que punto Uy Las minas Le jugaron mal A la salida De los dragones Bien acorralado Por parte de Ampul A Sturr Y bueno La primera partida Que iba muy bien Para el Muy bien Para el Protos Y ahora pues Bueno Se está quedando Sin muchas chances Que digamos Al Terra Le trevían por cancelar El command center A las 6 en punto Pensé que iba a llegar Finalmente no No llegó al command center De las 6 en punto Tiene que elevar El de la principal Y no le queda de otra Sigue atacando Por la parte superior Unidad Que sale Impacta con 3 a mil Termina por ser Terrible daño Sale hacia el dragón Por la parte superior Pero cae rápidamente Se doble Bessel Casi que tiene energía Para una defensa En Matrix Si fuera necesario Muy buen bomb Por parte de Sturr Pero la ciudad Lo más feo Por así decir Los dos tanques Que se mantienen En pie todavía Tenemos una pequeña molestia Por la parte inferior Con esos salads De parte de Sturr Y bueno Ampol Ha recurrido A un long Jugador Proto Y tenemos Primera victoria Primera victoria Para el Terran Primera victoria Para Ampol Y yo pensé Que no lo iba a poder hacer Hermano Estaba a dos bases Toda partida Toda partida Toda Toda 22 minutos Casi ya Nos llevamos Para media hora Y solo con Dos bases Esto es Esto es Magia netamente Bueno O poder Terran Ahora van a saltar Los comentarios Que van a decir Si Terran A más click Que no se que Bueno Hasta ahí queda El primer enfrentamiento Recuerden que son Nueve en total Los que estén en stream Hoy día Hoy día domingo Vamos a estar viendo Uno tras otro Todos los nueve Versus Si o si Pero para los que Lo estén viendo por Youtube Pues no se olviden Por ahí dejar Como siempre Es online Si pueden compartir el video Y dejar un comentario Acerca de que les ha parecido Esta partida Les agradecería un montón Así que nada Por ahí Muchísimas gracias A los que nos han acompañado Vamos a Vamos a ver como iban Por cierto Las apuestas Sacan 49% Para Stor Ojo 49% para Stor Era bastante Pero bueno Termino por ganar Ample La primera partida Bueno Así damos por Finiquitado El primer enfrentamiento Recuerden que van a ser Nueve Nueve series Entre Stor Contra Ample Por acá Vamos despidiendo Ya el video Como siempre Agradecer a los chicos De Nivel Diamante En Youtube A Mendoza A Manu A Dermetroff A Dark Evil A Sepu Dede A Treyu Johnny C Glenn Y Humberto Muchísimas gracias Por esa Super membresía Nos estamos viendo Para el segundo Enfrentamiento De Stor Contra Ample Nos vemos ahí Entonces My life For Starcraft